Con el ánimo de rescatar los juegos más tradicionales del llano y la unión familiar en esta Semana Santa, en Puerto Carreño se lleva a cabo el séptimo festival del trompo y la zaranda, un espacio de unión y diversión. En la Orinoquía colombiana se tiene como juegos tradicionales el trompo y la zaranda, practicados también en países como Venezuela y Perú. En Puerto Carreño durante la Semana Mayor, los llaneros realizan diferentes desafíos con el trompo y la zaranda. La nueva generación, los niños aprenderán mucho de qué es el trompo y la zaranda, cómo se hace una zaranda, quién baila la zaranda, la mujer, quién hace bailar el trompo, el hombre. Entonces, ¿por qué es importante nuestra tradición el trompo y la zaranda? Eso se va a aprender. Se les va a enseñar a los niños cómo se hace un trompo, cómo se hace una zaranda, cómo se lanza, cuál es el objetivo de hacer el trompo y la zaranda. La zaranda se fabrica del fruto seco de la mata que lleva su nombre. Le atraviesan una vara. En la parte superior de esa vara se enrolla un cordel, que al jalarlo con destreza hace girar la zaranda. La zaranda es un vejuco con una mata más o menos parecida al melón, a la patilla, algo así. De ahí sale la pepita de la zaranda. La zaranda se espera que se seque, se agarra y se le hacen tres orificios, se le mete un palo y ahí está la zaranda armada para jugar. Años atrás era común ver hasta 20 familias llaneras reunidas mientras jugaban los Días Santos. Mientras las mujeres dominaban las arandas, los hombres las acompañaban con los trompos. Dentro del proceso de rescate de nuestra cultura y tradiciones, en este evento los niños, jóvenes, adultos y turistas no solo conocen un poco más de esta idiosincrasia, sino que elaboran, pintan y bailan zarandas y trompos en un espacio donde socializan, comparten y juegan. Esta es una tradición antigua de mis padres, de mis abuelos, que nos enseñaban a nosotros, nos llevaban al campo, al fútbol, los fundos. Nosotros viajábamos desde la Semana Santa, desde que empezaba la Semana Santa hasta que terminaba la Semana Santa, andábamos nosotros con estas pepas al hombro. Mantener vivo el valor de un juego, mantener la sencillez de su elaboración y conocer de dónde nace la tradición es algo invalorable para la consecución de la raíz del bichadense. La Administración Municipal señaló que este festival es una de las mejores opciones para fortalecer la ruta turística y religiosa en esta Semana Santa aquí en Puerto Carreño, por lo que se espera que durante la semana fluyan los turistas en este espacio. Desde Puerto Carreño y Chá, informó Caterin Vargas para Enlace 13.